Mishlei, Proverbios 9-8 No reprendas a un burlador, no sea que te odie. Reprende al sabio que te lo agradecerá. Ok, y acá tenemos una traducción de acuerdo al hebreo básico, o sea, al hebreo que es el original. Algunas palabras un poco diferentes, pero en sí el final es el mismo. Al tujaj lezben iznayeja. No hay sea que te odie. Ojaj lejajam, corrige al sabio veejabeja. Aquí lo tenemos en español, como te lo agradecerá. Pero en hebreo dice veejabeja. Está con la raíz de ajabá, de lejó, de amar y de amara. Ok, obviamente en nuestra humanidad y por no decir el 90 o muchísimo más porcentaje, no nos gusta recibir como correcciones. No nos gusta decir estás mal en aquello, estás mal en lo otro. Es cierto. Pero la palabra en este momento nos insta a que nos dice que cuando se reprende a una persona burladora, una persona escarnecedora, que es lo que se recibe de querer, digámoslo así, de que esta persona en cierta forma mejore. Simplemente el que te odie. Esta persona puede tomar esa corrección, esa opinión que se supone es para edificación como una agresión a su persona. Y pues por consiguiente esto va a ser un motivo para que haya contienda. Para que digas, ah, no te gusta como soy, por qué me corriges o por qué me atacas, etcétera, etcétera, etcétera. Más dice, reprende al sabio y te amará. Cuando una persona es sabia, y este es el llamado en este momento, este pasuk de Mishlein, es hacer sabios. Como cuando alguien que nos ama y nos dice, estás cometiendo un error en este punto, en esta área, cualquier cosa que podamos estar cometiendo un error. Debemos tener la sabiduría para agradecérselo y para entender primeramente que no es porque nos quiera atacar, sino porque quiere que cada vez seamos mejores. Cada vez seamos más sabios. El sabio no solamente se limita, digámoslo así, a dar sabiduría, sino a recibir sabiduría, lo cual hace que cada vez sea más sabio. Algo así que como que lo que se alimenta, eso mismo será lo que proyectará, eso será lo mismo que dará, esparcirá a los que están a su alrededor. Ahora, es cierto, quien está en el punto, en el lado de quien quiere corregir, aunque corregir suena en cierta forma una palabra como, no sé, dura, puede ser. Pero quien quiere de verdad en su corazón hacer que una persona sea edificada, hacer que una persona no siga cometiendo un error, debe utilizar toda su sabiduría, todo su esfuerzo y toda su delicadeza para saberlo decir. Porque muchas veces el problema no es que se digan las cosas, el problema es cómo se dicen las cosas. Y entonces ahí es cuando muchas veces se obtiene unas consecuencias o unas reacciones que no era precisamente lo que queríamos. Ocurre mucho entre parejas, entre esposos, dentro de la misma relación familiar, dentro de los amigos, dentro de jefes empleados, entre profesores, alumnos, etc. En todas las relaciones sociales que puedan haber, siempre hay esto, siempre habrá una persona que de verdad en su corazón querrá que otra no siga por un error. Y entonces es cuando hace uso de aquello, de mira, no es bueno que hagas esto o aquello, que digas esto o lo otro. ¿Por qué? Porque quiere el bien para esa persona. Porque quiere que esta persona crezca tanto como persona como espiritualmente, si es algo que ya tiene que ver con la fe. Así que en nosotros está la sabiduría para aprender a aceptar las cosas, los comentarios, las opiniones que son para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Como también la sabiduría cuando somos nosotros los que queremos edificar, ayudar a edificar a una persona, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Abacadosh, gracias porque con esta palabra tú nos muestras una vez más que debemos ser humildes. La persona humilde acepta, acepta la corrección, acepta las opiniones ajenas, acepta la edificación que otro quiere darnos. Ayúdanos, abacadosh, a tener la humildad, la sabiduría para entender y para saber cuándo se nos dice algo para edificación propia, para bienestar propio y no como un ataque, no como una crítica negativa. Danos esa sabiduría, abacadosh, para reconocerlo, para aceptarlo y para hacer por supuesto. Porque nada sirve que nos digan, no digas algo que está hiriendo a otra persona y decir sí, 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 pero simplemente seguir en nuestra necedad y seguir hiriendo con lo que ya tú has utilizado a una persona para decirnos no hagas. O haz, haz de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que tú quieras corregir en nosotros. Muchas veces decimos, Abba, queremos ser mejores personas, ayúdame a crecer en la fe, ayúdame a crecer como persona, abacadosh, queremos ser mejores hijos tuyos. Y tú envías a personas para decirnos, haz o no hagas esto. Pero como viene de las personas, decimos, no, esto es un ataque, eso no proviene de ti, Abba. Tú también utilizas a las personas para hacernos saber, para darnos a entender en qué estamos fallando. Danos esa sabiduría, Abba, para recibir tus mensajes y para trabajar en ellos. Danos la sabiduría, Abba, para tener el tacto, la sabiduría y la elicaeza, cuando seamos aquellos instrumentos para traer corrección, una opinión a alguien que lo necesita. Empezando por nuestra casa, Padre. Toda abacadosh, bishemishu a Mashiach. Amén.